Amigos, muy buenas noches. Hablemos de Derek Rosa, el niño de 13 años que asesinó a su madre el pasado 12 de octubre en la ciudad de Hialeah, en Florida. Hay nuevos detalles. El juez determinó que no le daría la transferencia a un centro de detención juvenil y que permanecería en una clase de adultos mientras espera su sentencia. La defensa hizo todo lo posible para que fuera transferido por el juez e instó a que probaran que al niño se le estaban violando los derechos humanos, cosa que obviamente no fue lograda. Quiero decir, lograda de probar. Varios testigos probaron durante la comparecencia el crimen del joven. Es increíble como algunas personas abrieron plataformas de GoFundMe para recaudar firmas alegando de que el joven era inocente y que el padrastro, al tener una relación que habría traído de Cuba, su esposa, era irresponsable. Aún cuando luego la policía filtró imágenes donde se ve al muchacho inclinado sobre la madre a la que le proporcionó 46 puñaladas, según dijo la policía de Hialeah, en comparecencia en corte. Además, mientras lo hacía le decía maricona y como si no fuera suficiente, envió las imágenes a varios amigos y se mostró en un selfie haciendo como un gesto así, con la sangre en sus manos. Llamó a la policía y le dijo que había matado a su madre y aún así algunas personas acusaban al padrastro de haberlo hecho. Obviamente ha sido de sentimientos encontrados y de mucho dolor para su padre y para su abuela, sobre todo para ella que perdió a su hija y a la misma vez está viendo cómo ha perdido su nieto. Con un comportamiento totalmente diferente al joven que habían descrito que era. A Derek no se le nota ningún tipo de arrepentimiento, no se le nota absolutamente nada. Aparentemente tiene la actitud de un psicópata. Y gústele a algunas personas o no, porque no estoy criticando el caso, es muy probable que salga libre porque tiene un tremendísimo buen abogado que ha corrido con juicios de asesinos probados, sin embargo, los han declarado inocentes. Para aquellas personas que dicen que el joven se le violan los derechos humanos, él recibe asistencia psicológica y además se le dan clases dentro del centro de detención en un lugar muy diferente y separado desde los presos comunes. Además, su uniforme no es igual que el de ellos. Hay muchísimas cosas que todavía están por probarse y tendremos mucha sorpresa en corte. También se están deteniendo ciertas habladurías, porque es muy probable que la madre sabía que el hombre tenía una familia en Cuba. Quiero decir, su padrastro. Pero ese no es el asunto a tratar. El asunto a tratar es que un joven asesinó a su madre y que en definitiva las causas se desconocen, porque su perfil psicológico es desconcertante. Debemos prestarle más atención a nuestros hijos y esto es una muestra de ello. Doloroso y lamentable, Derek Rosa asesinó a su madre y una cámara lo atestigua, la cámara que había en la habitación. Yo soy Nino Reportando un Crimen y te invito para que me sigas y también estaremos muy al pendiente de este juicio y de estas comparecencias. Hazlo a través de mi canal de TikTok, de Instagram y YouTube. Le pregunto, ¿Derek Rosa inocente o culpable? ¡Gracias! ¡Gracias!